¡Ey! ¿Qué pedo? Yo soy Drip de Algorila, soy ético. La jugabilidad es un aspecto bastante importante a la hora de cualquier gameplay. Es por eso que Fortnite siempre se esfuerza por mantener actualizado el juego y así mantener una fresca jugabilidad. Los que son observadores habrán notado que el sponsor del canal es Skaf Gaming, una compañía de controles la cual se encarga de desarrollar controles, mandos, como tú le quieras decir, de PlayStation y de Xbox. Pero estos tienen una particularidad, que son con palancas. Debido a eso, hacemos el video del día de hoy. Para muchos es totalmente innecesario esto de las palancas, el añadir cualquier aditamento. Y debido a eso, te voy a recomendar algunos cuantos tips los cuales pueden equilibrar la balanza si no tienes uno de esos controles. Los cuales sí te pueden ayudar en cierto momento, pero aún así no son totalmente necesarios. Como primer punto y fundamental es saber cómo es tu estilo de juego. ¿Juegas claw, doble claw, juegas solamente normal? Y a partir de ahí vamos a ver cuál es la configuración que más disfrutes. A muchos de ustedes les dará cosa esto del cambio, pero en realidad es algo benéfico. Nunca se va a cambiar para mal, si no sería algo totalmente tonto. Ya sea que juegues normal o juegues claw, tienes que adaptar los botones a tu condición. Ya sea que ahora edites presionando el stick con el que mueves la cámara, ahora te agaches con el botón de movimiento. En el caso de Playstation existe un botón enorme, táctil, que creo que es imposible de confundir. El cual te puede beneficiar también para colocar ciertos aditamentos. O bien colocar solamente el mapa, que creo que muchos utilizan de esta manera. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Muchas personas preguntan si es necesario jugar claw o jugar doble claw. En mi propio caso yo juego doble claw debido a que necesito esos botones extra debido a que juego con combate pro. Muchos preguntarán por qué, es cosa mía, no se preocupen. Pero el chiste de todo esto es que yo recomiendo que en dado caso de que tengas que utilizar alguno de estos modos, solamente el juego es claw y eso tampoco te forces. Si te duele, mejor ni lo intentes porque la verdad solamente te estás forzando. Como segundo consejo y este tal vez sea el menos importante de este video, pero aún así es importante que lo sepas. Hay ciertas configuraciones que te pueden beneficiar bastante a la hora de un juego. Por ejemplo, está abrir puertas automáticamente. Muchas veces las personas no la tienen activa debido a que creerán que al momento de acercarse a una puerta la van a abrir en automático. Solamente es cuestión de que le agarres práctica. Al momento de estar cerca de una construcción con una puerta, inconscientemente con la práctica dejarás de voltear a ver la puerta directamente y abrirla por obviedad. También, el mover todas tus coraciones o consumibles al lado derecho, bóscalo en ese pequeño apartado de configuraciones, activado o desactivado, ahí lo vas a encontrar. Solamente es consumibles del lado derecho automáticamente. Además de tener activa la opción de confirmar al momento de soltar edición. Esto puede que te resulte un poco frustrante. Los primeros intentos regularmente van a terminar fallando, pero aún así, estas configuraciones son un tanto importantes a la hora de mantenerte actualizado sobre el mismo juego. Y ahora hablando en lo general sobre controles enfocados a la competencia, también tenemos que añadir las sensibilidades y el movimiento de los sticks. Fornic da una gran amplitud a la hora de configurar sensibilidades, debido a que puedes manejar sensibilidades tanto cuando estás moviendo de natural, cuando tienes un arma en la mano, cuando estás apuntando con esa misma arma y diferentes momentos en los cuales pueden beneficiarte o bien puede perjudicarte de sobremanera cualquier configuración errónea. Por ello no me voy a explayar en esto, solamente te recomiendo encarecidamente que busques una isla de aim, una isla para practicar en la cual puedas manejar tus sensibilidades de manera constante. De preferencia utiliza aquellas islas las cuales te permitan construir, disparar al momento de que dejas de construir, al momento de editar y todo ese tipo de movimientos básicos en Fortnite. Debido a que esto te ayudará bastante a ir modificando punto por punto, aunque suene un poco cansado, un poco desgastante, el tipo de sensibilidades que pueden beneficiarte en momentos dados. Si en algún momento se te ocurrió preguntarme qué tipo de sensibilidad es preferible, exponencial o lineal, solamente te tengo que decir que yo utilizo legado. Pero en dado caso que te interese, te recomiendo utilizar lineal, es la que más se asemeja al DPI o la sensibilidad, como le quieras llamar, de los mouse. Para el siguiente consejo voy a mezclar dos puntos, el cual es, siempre juega o procura siempre jugar con el mando conectado debido a que se elimina el delay que tienen los mismos controles. Esto es nativo, realmente si juegas con el mando inalámbrico vas a jugar bien, claro que sí, pero vas a notar una ligera mejora cuando juegues con el mando conectado. Y también, siempre practica tu velocidad a la hora de jugar. Me refiero, no a la velocidad en la cual mueves al personaje, sino a la hora de mover tus dedos cuando tienes que presionar piezas, editar y demás. Muchas veces llega a ser frustrante el que no llegamos a hacer las jugadas que regularmente tenemos planeadas, pero es porque no calentamos y eso hace que nos empecemos a cansar al momento de querer jugar Super TryHard cuando recién estamos jugando o empezando a jugar, mejor dicho. Sí, justamente aquí aplica el ando frío, bro. Como penúltimo tip, siempre practica tu puntería, tu puntería real amigo de control, porque muchos utilizamos el L2, el LB a la hora de jugar contra un enemigo. ¿Y qué relación podría tener con jugar con un mando profesional, jugar con un mando normal? Esto tiene mucha relación en ambos. Muchos jugadores basan su habilidad en spamear la asistencia de apuntado. No está mal, obviamente tienes la asistencia de apuntado por algo, pero una cosa es presionar el gatillo para apuntar y otra cosa es apuntar, quitar, apuntar, quitar, apuntar, quitar. Es bastante molesto, da mala reputación e inclusive muchos jugadores dirán que esa es la manera en la cual se juega con control. Pero la verdad es que a la hora cuando te falla ese movimiento, ese spam de asistencia, la verdad vas a terminar muy mal. Muchos jugadores ya no saben qué hacer cuando su primera jugada o su primera opción ya no da, ya no funciona y pues terminan muertos. Y como último consejo para este video, sé que es un poco corto a lo habitual, pero aún así quería ser lo más concreto posible con este tipo de diferencias. Es siempre estate atento a la hora del meta, a la hora de que haya un bug en el juego, a las noticias de Fortnite. Puede que no seas un viciado, pero aún así es bueno el saber lo que está pasando con el juego de vez en cuando. Ejemplo, hace un mes, dos meses me parece, el juego tenía un error en modo creativo. Cuando querías jugar con más de una persona, regularmente los mapas se bugueaban y no te dejaban spamear construcciones ni cambiar de armas. Tenías que presionar dos o tres veces tus botones para que accionaran, sino no repercutía el movimiento que hacías en el control. Y obviamente tu personaje no iba a hacer nada de lo que le mandarás. Actualmente, al momento en que estoy grabando este video, Fortnite a través de un parche tuvo ciertos problemas debido a que sube el ping. De repente no accionan ciertas cosas, hay caídas de cuadros bastante horribles. Pero aún así, son simples errores que se pueden modificar a través de una actualización. Tome en cuenta que todos cometemos errores y a veces a los programadores se le va una que otra cosilla. Pero de cualquier manera, no hagas corajes, diviértete al jugar. Y si te estoy diciendo todos estos consejos, es porque actualmente estoy jugando con un control normal de Xbox. El que venía predeterminado en la consola, porque mi control SCOF está en la fábrica debido a que se me cayó. Y pues ya, no sirve uno de esos botoncitos. Así que, pues bueno, hasta el momento en el cual reparen mi control SCOF, jugaré con mi control normal. Aún así, no es gran diferencia, prácticamente no la siento. Es simplemente práctica lo que se necesita para llegar a jugar de ambas maneras. Pero lo que tienen los controles competitivos, en este caso los controles SCOF, es que son bastante cómodos. Y la verdad, es una gran diferencia el tocar las texturas, el momento en el cual puedes hacer tus ciertos movimientos. El que dispara más rápido debido a que tiene esos pequeños gatillos, los cuales en el caso de PlayStation son digitales. Como si fueran de mouse, y en el caso de Xbox tienen un pequeño frenillo, el cual hace que accionen los gatillos más rápido. Es cuestión de comodidad, chicos. De cualquier manera, si quieren comprar un control de SCOF Gaming, ya saben que nos pueden apoyar en la tienda. Y a ustedes también, debido a que reciben un descuento con el código PATO. Código PATO en el tienda de SCOF Gaming y también código SOMBOY en la tienda de EWIN. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau. Chau.